¡Hola, jugones! Hoy os voy a mostrar 25 puntos positivos del Tybrek, pero antes, sabed que tenemos a Novak Djokovic en este juego. Sí, licenciado y muy bien modelado. Esta es una gran noticia, ya que Novak rechazaba aparecer en videojuegos, no le gustaban. Espero que para la V4 esté disponible. Así pues, con tan buena noticia he querido resaltar los puntos buenos que tiene el Tybrek, algunos más llamativos y otros menos. Aunque también te digo que ya comenté hace tiempo que probablemente estarían Djokovic, Nadal, Federer y otros cuantos. Así que recuerda suscribirte al canal, que eso no solo me ayuda, también ayuda a la comunidad de tenis al tener un representante con buenos números. Así que darle caña que se note a los amantes del tenis. Tenemos un roster épico, actualmente con 28 tenistas licenciados y los que faltan por añadir, como Djokovic, siendo un juego de tenis que cuenta con los actuales top 1 del masculino y femenino. Todavía no se sabe cuántos tenistas habrá, posiblemente unos 40 como mínimo. Los modelados son muy buenos, salvando algunos casos que espero que corrijan. La BSO está bien, con bastante canciones, y además podemos quitar la que no nos guste. En mi caso todas, pero por copy. El menú, simple y eficaz, donde se divide en dos partes. Una de juego, donde presentan los modos jugar ahora, tutoriales, online y ajustes. Y la otra parte contiene el apartado de creación, jugador, logos, recintos y la comunidad. El gameplay, si bien tiene que ajustar y mejorar varias cosas como ya he mostrado en este vídeo, hay ideas interesantes, como la elección de un tiro preciso. También cuenta con animaciones interesantes como la de llegar apurado o cuando la bola te va al cuerpo. Y cuenta con animaciones reales de los tenistas, no solo el rito del sake, también los golpes. Aparte, los tenistas dejan huellas y deslizamientos en la tierra batida. Hay gritos reales de los tenistas al golpear. Y el público también grita, pero el nombre del tenista que apoyan. Por lo que el sonido del público está bastante bien, además presentando una buena variedad de rostros. Existe el sonido de la pisada en tierra y también de la pista dura. Y me gusta que al empezar haya que tirar la moneda para ver quién saca y elegir entre servicio o resto. Aparte, hay variedad de animaciones y detalladas al cambiar de lado. Hay presentación de los tenistas con sus nombres al salir a la pista. Se pueden guardar los partidos para luego continuarlos más tarde. Y hay también modo repetición manual, aunque no del partido entero. Y bueno, tenemos por otro lado las creaciones. Tenemos creación de logos, que está genial, al igual que recintos, con sus pistas principales y secundarias. La creación de tenistas, cuyo editor está bastante bien. Y el grandísimo modo comunidad, donde se pueden compartir los tenistas, pistas y logos creados. Por supuesto, el juego cuenta con unas cuantas pistas licenciadas y que tras acabar el partido, pues veremos las estadísticas, donde presentan varias más, como el saque, el resto y demás. Por último, mencionar que la física del pelo está bastante bien. Y esto han sido los 25 detalles del juego, así rapiduti, aunque hay algunos más. Coméntamelo y dime qué te ha parecido el vídeo y la noticia de Novak. Sígueme en Twitter y hasta más ver. Adiós. Adiós. 1, 0, Medvedev. Falt! 1, 0, Medvedev. Falt! 2, 0, Medvedev. Falt! 4, 0, medvedev. 2-1, Medvedev. Tien, Tien, Tien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!